Hola amigos y amigas que siguen este taller inicial de ukelele. ¿Cómo están? Espero que todo bien. ¿Cómo les ha ido con Mambo de Machaguay y Kanchis Kanchis? Espero que todo bien. Son canciones muy simples y que tienen solo dos acordes. Vamos a continuar en esa dificultad de trabajar solo dos cambios y voy a trabajar hoy día el Opa Opa que lo vimos también en guitarra y en guitarra es el ejercicio número 4. Acá en ukelele va a ser el ejercicio número 3. El Opa Opa lo trajo la profesora, la maestra Margot Loyola de un viaje que hizo a la isla de Rapanui y lo hizo famoso en muchos lugares del planeta. Tiene la mayor, que es el índice en la tercera cuerda y el dedo medio en la cuarta cuerda, segundo espacio. ¿Ya? Y mi mayor. Vamos a usar mi séptima, pero es un mi mayor. Índice, cuarta cuerda, primer espacio. Dedo medio, tercera cuerda, segundo espacio. Y anular, primera cuerda, segundo espacio. ¿Ya? La mayor, mi mayor. El rasgueo suena así. Encuentro que es fácil, así que anímense. Yo tengo estudiantes que hacen variaciones. Hacen variaciones pulgar, mano, pero encuentran el acento. ¿Ya? Ahí vamos con Opa Opa. Y dice. La mayor, mi mayor. La mayor, mi mayor. La mayor, mi mayor. Amén. Muy simple, dulce, hermoso. Lo pueden repetir dos veces ya que es muy breve. Y eso, seguimos estudiando ukelele. Nos vemos.